Quiero que me prometas que no vas a volver a aceptar un amor a medias, que no dejarás que un hombre te encierre, que si no te van a ayudar a volar, que te despejen la pista. Quiero que me prometas que te vas a querer más que a nadie, que no le vas a tener miedo a estar sola, que vas a disfrutar tu soledad, que vas a entender que no podemos convivir con otra persona hasta que aprendamos a convivir con nosotras mismas. Quiero que me prometas que vas a curar tus alas, que las vas a usar más aunque te duelan, que vas a dejar de sentirte mal porque te llamen loca o rara, que son cumplidos chingada madre. Quiero que me prometas que vas a hacer lo que te hace feliz, que vas a luchar contra la normalidad, contra las zonas de confort y las mentes y personas cuadradas. Quiero que me prometas que vas a vivir intensamente, que vas a leer más, besar más, amar más, sentir más, oler más, coger más, perdonar más, volar más. Quiero que me prometas que no vas a aceptar eso que muchos llaman vida y vas a crear la tuya propia. Quiero que me prometas que no vas a dejar que se extinga esa locura tan bonita que tienes, que no vas a dejar de hacer esas cosas tan raras que haces, tan únicas, tan extrañas, tan tuyas. Quiero que me prometas que pase lo que pase, que por mucho que caigas, que por mucho que duela, que por mucho que intenten bajarte al suelo que pisan todos, seguirás siendo esa mujer que me hizo escribir este poema. Poema de Carlos Cortés, Mujeres que son aves ¡Gracias! ¡Gracias!